El gobierno federal refrenda el compromiso para garantizar la vitalidad y la condición de desarrollo de la entidad. Para ello ha asumido hacer que en Michoacán prevalezca el imperio de la ley, afirmó Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, orador oficial en la ceremonia por el Bicentenario del Natalicio de Melchor Ocampo. Acompañado por el mandatario estatal Fausto Vallejo y los representantes de los poderes judicial y legislativo en la plaza Melchor Ocampo de Morelia, Navarrete Prida reiteró el compromiso del presidente Peña Nieto con Michoacán. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El gobierno de Michoacán atiende la situación de seguridad en coordinación con el gobierno federal, pero se debe de dar un giro a la estrategia, consideró este día el gobernador Fausto Vallejo Figueroa en conferencia de prensa. En esta semana tengo una reunión en gobernación y vamos a redefinir la estrategia, pero es muy clara la decisión, ¿verdad? Se van a aplicar las disposiciones legales, la ley, aquí en Michoacán, ¿verdad? Si no, sin excepciones, se tiene que hacer. Obviamente requerimos forzosamente el acompañamiento de las fuerzas federales y en eso estamos. Dijo que el problema de la violencia es heredado y comenzó en la administración federal anterior. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. En Michoacán, hombres armados pertenecientes a los grupos de autodefensa se apoderaron del armamento de la Policía Municipal de Parácuaro y declararon a este municipio como uno más de los que están bajo la incursión de autodefensas. El procurador de justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, dijo que con esa incursión son nueve los municipios michoacanos donde se han formado grupos de autodefensa. Hay presencia en nueve municipios y no en todos los municipios tienen tampoco una presencia completa. Desde luego los que ya conocen como viene siendo Cualcomán, Tepalcatepec, en Aguililla, en Buenavista y en Tancitaro. Los llamados autodefensas incursionaron en la cabecera municipal de Parácuaro el sábado y ya para el domingo y el lunes, habitantes de esa población realizaron bloqueos y protestas por su presencia. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. El procurador de justicia de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera Garibay, confirmó la muerte de dos militares el domingo en Apatzingán. Militares sí hay en un evento que se presentó ayer en una comunidad cercana a Naranjo de Chila, dos elementos del ejército mexicano que desafortunadamente fueron privados de la vida. De ellos se llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos siguiendo los protocolos correspondientes y son los únicos que tenemos registrados. Rechazó el fallecimiento de civiles o que se hayan registrado enfrentamientos armados. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo rindió este lunes 6 de enero un homenaje por el Bicentenario del Natalicio de José Telésforo Juan Nepomuceno Melchor de la Santísima Trinidad, mejor conocido como Melchor Ocampo. De economía política, de clínica procesal y de derecho procesal civil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la propia universidad. Don Melchor Ocampo resaltó como una figura relevante en la historia de México, dijo el exrector de la Universidad Michoacana, quien fungió como orador este día, Daniel Trujillo Mecina. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Con el objetivo de revivir la magia de la ilusión y llevar un mensaje de paz a la sociedad, la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y el Ayuntamiento de Hidalgo realizaron la octava cabalgata de los Reyes Magos, en donde participaron decenas de familias. Las actividades iniciaron con una ceremonia eucarística, en donde el presbítero Jesús Alcázar Fuentes envió un mensaje a los Reyes Magos. No le rompan las ilusiones. Y el día de hoy, llevemosle no solo un carrito, una muñeca, ahora ya modernamente un ex-box, verdad, que somos niños. Una bicicleta, una alfa, lo que se yo, verdad. No solo eso, deboles el regalo de la voz y de la paz. Encabezado por Melchor, Gaspar y Baltasar, a las 18 horas dio inicio el recorrido de la cabalgata por las principales calles de la ciudad. Para Cuasar TV, Diana Salazar. Al concluir las vacaciones decembrinas, este martes 7 de enero, regresarán a clases más de 1.200.000 estudiantes de las escuelas públicas y privadas del Estado. En educación básica, en la mayoría de los municipios del Estado, desde el lunes 16 de diciembre de 2013 y hasta que concluya la temporada invernal, se recorre una hora el horario de ingreso de los planteles. De acuerdo con la estadística preliminar del inicio del ciclo escolar 2013-2014, otorgada por la Coordinación de Aplanación y Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación en Michoacán. En el Estado, son arriba de 74.000 trabajadores de la educación que elaboran en más de 13.000 escuelas de los niveles especial, inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. En la educación especial, son 14.000 estudiantes de 122 planteles educativos, atendidos por 900 trabajadores. Con información de redacción, informa Cuasar TV.